Talía, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí, saludándolos a todos, fascinada. A nivel profesional, has hecho de todo, ¿qué le falta por hacer a Talía? ¿Qué está en esa lista de todo que tú dices todavía no lo he podido hacer? Siempre hay algo que hacer, siempre hay algo nuevo, siempre hay nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos anhelos. Y conforme la vida y el mundo va rolando y cambiando y evolucionando, uno tiene también esa fortuna de buscar nuevas cosas y reinventarse. Entonces, siento que lo importante del ser humano es abrazar el cambio y no pelearlo. Y en esas, pues, soy como aquí, como un pez en el agua. Me encanta el cambio, me encanta buscar, me encanta... ¿No le tienes miedo a los nuevos retos? Nada, no, al contrario, me excita más, me pone más candente, me pone más feliz el buscar cosas de pronto inesperadas que me saquen de mi zona de confort. Sientes que puedes crecer. Claro, que puedas crecer y aprender, ¿no? Yo creo que aquí en la vida lo importante es que venimos a aprender cosas nuevas y a compartir. Pero me fui de frente, ahora la cosa se nos puso caliente, probaste mi veneno y te volviste creyente. ¿Tú qué te piensas que me montas a pelo? ¿Qué es lo que haces para mantenerte como te mantienes, por favor? Te voy a contar un poquito, lo que hago es las cosas que son más aburridas del planeta, que es la disciplina de comer bien, saludable, tomar litros de agua, dormir bien y hacer ejercicio. O sea, eso es la clave del éxito y de la salud y de sentirte y verte bien, es lo que yo creo. Y tener ese compromiso contigo de tratar de llevar una vida lo más apacible para ti y ser amorosa contigo, no castigarte tanto, no criticarte tanto, no destrozarte tanto. Hablando de eso, ¿qué haces a nivel personal y espiritual para fortalecerte? Porque tienes muchos años en un medio que es muy duro, con mucha energía, con muchas vibras. Entonces, de ese lado, ya del lado físico ya me contaste, el lado personal, espiritual, ¿cómo lo trabajas? Bueno, hay que tener también salud emocional y salud mental, que es también key. O sea, tener esas emociones siempre detectadas, porque las emociones trigger algunos comportamientos que de pronto te hacen sentir mal. Pero también mentalmente, o sea, salud mental, que seas positivo contigo, que seas amoroso contigo, que si haces un error no te culpes, no te castigues, sino al contrario, ok, no te preocupes, tratemos otra vez y hablarte y quererte y amarte, eso es lo más importante. Pues vamos a practicarlo. ¡Gracias!